La RESA. La RESA es el área de seguridad del extremo de pista. ¿Por qué se crea la RESA? Pues porque OACI hace un estudio estadístico y ve que en un porcentaje de casos hay aterrizajes y despegues cortos o largos en los cuales el avión se sale de la pista antes de llegar o al estar despegando al final y se producen daños en el avión. Entonces se decide dejar una zona capaz de soportar al avión en la cual el piloto no tiene que considerar para nada, así como el stopway sí que el piloto en sus cálculos de al calcular V1 tiene que ver si el tiene que frenar el stopway puede considerar que está, la RESA no, la RESA para el piloto no existe, es una zona de seguridad que si por lo que sea se sale pues la tendrá ahí, posiblemente sea de un pavimento bastante menos exigente porque si se pisa pues se reconstruye, está por seguridad. Es obligatoria en clave 3 o 4 y clave 1 o 2 por instrumentos. Tiene que tener el doble de la anchura de la pista, una longitud mínima de 90 metros y recomendable en clave 3 o 4 240 y en clave 1 o 2 120. Tiene que estar nivelada, sin objetos que no sean frangibles, o sea que no se rompan. Tiene que ser de resistencia suficiente pero ayudar a la deceleración, igual que se clave un poco la rueda, ahora veremos una cosa. Normalmente suele estar limitada porque están las antenas del localizador, del sentido contrario, del despegue, con lo cual pues ese suele ser el límite de la RESA. Tiene una pendiente longitudinal máxima descendente del cinco por ciento, hacia arriba no debe penetrar en superficies de aproximación o ascenso, que tienen una pendiente de subida, con lo cual también tiene una pendiente limitada hacia arriba. Tiene una pendiente transversal máxima del cinco por ciento también y debe, los cambios de pendiente deben ser graduales. Hay sitios, por ejemplo, en el aeropuerto de Madrid-Barajas y está en el AIP, han montado un sistema, ¿para qué? para acortar la RESA, tenían menos sitio, entonces montan un sistema de un pavimento especial, que es un sistema de freno de emergencia, donde las ruedas se clavan sin deteriorarse y frena mucho más rápido. Con esto tienen, pueden hacer una RESA más pequeña, que cumpla las mismas condiciones. ¿Qué pasará? Pues que si alguna vez sale un avión por ahí, pues tendrán que reconstruir este pavimento, pero el avión no sufrirá daños, pues lo limpiarán y ya está. Y con esto termino la RESA.